vámonos a las acciones hasta crecer los bills estaban visitando los dealers y así les estaban dando la bienvenida en el compromiso russell wilson debutando con los dealers tercera oportunidad 10 por avanzar a lanzar a salir de la bolsa a ver que hacía la captura por parte de rosa y le caía de inmediato luego la ofensiva por parte de los bills no estaba jugando josh allen pero él los andaba motivando a sus compañeros tercera oportunidad tres por avanzar y nada y con la captura tampoco estaba jugando tj watt cuidándose las piezas para la campaña varios y acá colapsado la bolsa detenido atrás russell wilson y le caía la segunda captura al número 3 de los dealers tercera oportunidad y 12 el envío a la derecha el paso atrapado buen trabajo de fernald pero no era suficiente para llegar al primer y 10 y entraba la cuarta oportunidad turno para los bills vendría trubisky con el pase completo cerca de la marca del primer down y seguía la ofensiva por parte de buffalo james cook con la pelota encontraba un pequeño espacio pero era para mover las cadenas exclusivamente porque apenas iba agarrando ritmo el partido una vez más por tierra encontraba espacio había mucho pero empezaba la ofensiva de los bills a tener mejor toque que la escuadra de pittsburgh y luego trubisky estaba de regreso en pittsburgh el pase era atrapado y marvis que conseguía yardas para otro primer down trubisky a rolar no se plantaba ahora salir por su vida y le caía todo mundo le caía leal le caía benton y le caía hervey increíble segunda y 21 hook por tierra rompió el primer contacto sacaba algo de yardas para dejar más cómoda la tercera oportunidad pero de cualquier manera eran 21 por avanzar a lanzar la pantalla por el lado derecho y por donde por la izquierda y por la derecha y para ningún lado se abría el espacio cuarta oportunidad a entregar de nueva cuenta el balón ahí andaba patrick queen haciendo jugada importante a correr el balón nadie harris con la pelota tenía la primera oportunidad el acarreo que movía las cadenas tercera y siete aquí andaba rossel wilson bajo presión y otra captura la tercera y otra vez russo segunda para él segunda oportunidad y nueve le cargaban le disparaban el pase era atrapado pero abandonaba el terreno de juego después de mover las cadenas coleman y la ofensiva de los bills que trataba de conseguir los primeros puntos del partido cook nada las defensivas estaban facando en el partido de manera extraordinaria jubisky a lanzar el pase era atrapado en el centro pero pocas yardas y no se dio a nadie nadie cedía en la defensiva turno para el ataque de pittsburgh russell wilson entregaba el balón a buscar por el lado izquierdo seguían ocho yardas en la jugada tercera oportunidad y 14 que iba a suceder ahí andaba russell wilson encontrando con y don warren que iba a salir lesionado una molestia en el tendón en los esquiotibiales después cuarta oportunidad de despejar y encerrar a tratar de dejarlos atrás el balón desde la yarda 6 venía el regreso por parte de búfalo encontraba espacio en una buena devolución por parte de los bills dejando morris el balón en la 36 a lanzar trubisky el pase interceptado se equivocaba le ponía el balón en las manos a miles killabrew y dejaba el ovoide para que siguiera la ofensiva por parte de los steelers primera oportunidad y russell wilson una vez más que iba a suceder el envío cortito completo pero no había mucho para jorge piquens segunda y seis formación y ahí andaba la carrera con nadie harris por el lado derecho peleando peleando conseguía tres tal vez cuatro yardas pero no alcanzaba para el primer down y russell wilson que iba a ser tercera oportunidad y dos en formación escopeta a lanzar el pase cruzando el terreno y jefferson se quedaba con el ovoide amenazaba la serie ofensiva segunda oportunidad y 10 wilson entregaba a cordón el párrafo son pero no sucedía absolutamente nada así que había que buscarle de nuevo a ver si por aire tercera y 11 complicada la situación iba a lanzar russell wilson el pase corto era completo con jefferson pero no le alcanzaba a la escuadra de pittsburgh luego el envío atrapados y marvel se quedaba con el balón al medio campo estaba teniendo buen partido iba a tener dos atrapadas 20 yardas en el encuentro segunda oportunidad tres por avanzar y por el lado derecho apenas unas cuantas yardas pero muy complicado aquí para la ofensiva de búfalo luego a correr por el lado derecho nada las ofensivas realmente apagadas en este partido tercer down cinco por avanzar se va a animar trubisky el pase profundo completo buena recepción de davidson 27 yardas y se metían a la zona roja primera oportunidad a correr el balón había espacio quedaban dentro de la yarda 10 segundo down finalmente frenaba la defensiva de pittsburgh permitían el gol de campo de tyler bass y el juego estaba tres por cero por fin había puntos guau primera oportunidad para los steelers esperaba aguantaba buscaba con quien y por piernas josten fields hacia el trabajo en una buena serie que montaban y boswell iba a buscar el gol de campo 52 yardas el balón lo hacía efectivo este era de 43 había fallado de 52 así que el juego estaba igualado 3 a 3 y así se iban por las naranjas ya en la segunda mitad turno para los bills llevando la pelota por el lado izquierdo nada poquitas yardas 4 5 era espectacular y qué iban a hacer acá los bills a correr la pelota otra vez le estaban dando el balón a rey davis y porque no otra vez y otra vez se abrió el hueco aparecía hasta dentro de la yarda 10 primer gol tiene las cadenas rey davis estaba teniendo buen juego montaba 49 yardas tan solo él en la serie ofensiva la anterior había sido jugada de 19 yardas sin embargo se cerraban los espacios no lograba evans algo y se le iban a rifar en tercer y gol pero para lanzar y el pase flotadito bendinucci el pase era incompleto le desviaban el balón oriundo de pittsburg ex vaquero no podía llevar las cosas por la vía aérea así que 6 a 3 búfalo estaba adelante en el partido luego iba a acontecer acá a correr por el lado derecho y nada lo buscaba word lo buscaba edwards pero se diezmaba la ofensiva terrestre por parte de pittsburg luego justin fields por el lado izquierdo nada error en la lectura se la habían rifado en cuarta oportunidad y perdía la oportunidad para hacer más yardas así que búfalo seguía con la ventaja a correr ahí estaba evans peleando conseguía romper el contacto y pegado a la banda generaba yardas interesantes para ponerse en el partido con otra larga serie ofensiva que iba a culminar con el intento de gol de campo tyler bass lo hacía efectivo y estaban adelante nueve a tres los bills en lo que quedaba del último cuarto nueve minutos pero pittsburg quería darle la vuelta tercera y siete justin fields bajo presión quien sabe cómo se escapaba se acomodaba le desviaban el balón y el pase completo con fitz patrick impresionante la recepción como se había escapado wow luego ahí andaba giro giro pero no había más se cerraba la oportunidad para piernas luego que iba a pasar rolando se plantaba feels el paso era incompleto y se van con las manos vacías tercera y cinco los bills querían liquidar el partido acabándose el reloj va a correr no engaño dinucci con quien iba a lanzar se tenía que comer el balón cuarta oportunidad e iban a despejar de nueva cuenta y ahí estaba el alemán jugador internacional con la captura turno para pittsburg y nada para justin fields otra captura en contra de pittsburg la cuarta es su línea ofensiva cuarta y 12 justin fields a lanzar el pase que finalmente era incompleto y se acababa la historia y y y y y